Hola, soy Alfredo Lagos. Si queréis aprender guitarra flamenca, conmigo os recomiendo mi curso dentro de la plataforma Música Maestro. Encontráis el enlace aquí abajo y os ofrezco un poco el acompañamiento a ciertos cantes bastante interesantes, yo pienso, y ciertas formas de rajeo, formas de cómo yo estudio la guitarra flamenca y creo que fue un resultado bastante interesante. Como os digo, tenéis el enlace aquí abajo en la plataforma Música Maestro. Un saludo a todos.